...de la Universidad de Berlín, con su ponencia La caricatura política como fuente de investigación histórica Por favor, profesor Carlos, pase a la mesa El profesor Carlos Alibio Flores López es historiador de la Universidad Industrial de Santander y especialista en teoría, métodos y técnicas de investigación social Es doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín En el graduado en 2010 con la tesis Derecha e Izquierda en Colombia, 1920-1940 Es investigador en los siguientes temas Ordenamiento jurídico de la representación política en Colombia, siglo XIX Y fuentes documentales para la investigación en historia política en Antioquia, 1900-1950 Algunas de sus publicaciones son Recuperar la memoria Elementos para la investigación barrial, publicado en 1997 Fuentes para la historia política en Antioquia, 1900-1950, publicado en el año 2014 Derecha e Izquierda en Colombia, 1920-1936 Estudio de los imaginarios políticos del año 2010 Poblamiento en Verá en el Alto Andáqueda, publicado en 1999 Actualmente es docente del Departamento de Humanidades de la Universidad de Medellín Profesor, bienvenido Bueno, muchas gracias por esta invitación al profesor Ramier Y al programa de Historia Por permitirme compartir uno de estos trabajos que me apasionan Y que tienen que ver con el trabajo que realicé en la Universidad Nacional de Colombia Para graduarme como doctor Bueno, digamos que el objetivo primordial de esta exposición Es ilustrar para el caso colombiano Algunos rasgos de los imaginarios políticos De las dos tendencias que han marcado, digamos, políticamente el mundo occidental Que es la derecha y la izquierda ¿Por qué me surgió esa preocupación? Bueno, un poco mirando, claro, en la historia nos preguntamos desde el presente Las preguntas que hacemos desde el presente por el pasado Un poco mirando cómo surgieron esas tendencias en Colombia En el momento mismo en que se gestan como propuestas y como proyectos ¿Cierto? Cómo surge la izquierda en Colombia Pero no solamente quedarse ahí, sino cómo surge su antagonismo ¿Cierto? Cómo surge también la derecha Entonces cuando me puse a mirar qué había sobre la izquierda Encontré muchos trabajos propios de la militancia De los que militan en mi izquierda Y mucha historia del Partido Comunista ¿Cierto? Pero más atrás del partido Lo que fue el Partido Socialista Obrero El Partido Socialista Revolucionario Los líderes de izquierda del Partido Liberal Todo el movimiento de Quintín Lame La Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria de Gaitán Entonces el tipo de tendencias y corrientes no han sido estudiadas historiográficamente Y claro, mucha historia del movimiento obrero Con el libro clásico de Mauricio Archila sobre cultura y identidad obrera Y otros trabajos más sobre el movimiento obrero Pero no la discusión sobre qué es la izquierda Y por otro lado sobre la derecha también me encontré con un gran vacío Porque de ahí sí que no encontramos casi nada Hay muy pocos trabajos sobre la historia del Partido Conservador La historiografía toda es liberal o de izquierda Por lo tanto no miran al conservatismo ni miran a la derecha Entonces también fue muy poco lo que encontré Encontré más, como les digo, en el campo del Partido Comunista Poco sobre los orígenes de socialismo Entonces la idea era mirar cómo se gestaron estas ideologías Bueno, a fin y a cabo, el concepto por donde me fui fue de ideologías Porque hay una discusión grande sobre qué es derecha y qué es izquierda Si es una simple tendencia, si es una corriente Si es una orientación, si es un partido, si es un movimiento ¿Qué es? ¿Cierto? Entonces me fui por la definición de ideología Y cómo las ideologías se van, digamos, apropiando de ciertos discursos Ciertas narrativas, ciertas lógicas Y una de las fuentes principales que trabajé en ese momento fue la prensa ¿Cierto? Pero no solo la prensa También los textos testimoniales de la época Y también los debates que se hacían en el Congreso Y en los respectivos consejos municipales Como ustedes saben, una de las ataduras que tiene la historiografía Es la temporalidad y la espacialidad Entonces, para poder darle, digamos, piso a la investigación Estuve en tres ciudades Que fue Medellín, Manizales y Bogotá ¿Por qué Medellín y Manizales? Porque por Medellín y Manizales pasaban, sobre todo por Manizales Pasó todo el centro de los movimientos de derecha Ciertos, todo el epicentro de Díaz, lo que fue el grupo de los Leopardos Muy significativo para ese momento En Medellín estuvo el grupo Alianza por la Fe El grupo Jerarquía Los dos tenían página en el colombiano, dominical Liderada por Gilberto Alzaya Vendaño Y esos dos grupos fueron muy significativos para dar pie a lo que en 1936 se conformó Que fue el partido A y D, la Alianza Nacional de Derechas Entonces, también de la derecha encontré quedando un poco Y buscando, encontré esta serie de tendencias Esta serie de movimientos Mala tendencia profascista y los camisas negras Que surgieron por allá en 1935 y 1936 Dos asociaciones que también estudié Que fue la P, la Asociación Patriótica Económica Nacional Un partido de terratenientes en defensa de la propiedad privada de la tierra Por la reforma de López Y el PAN, el Partido Nacional Agrario Que era ya un movimiento de campesinos Una tendencia más de izquierda socialista Bueno, entonces una de las aspiraciones de la historia política Es dar cuenta de estas ideas y del pensamiento de generaciones humanas Que marcaron época y caracterizaron a una sociedad particular Entonces, ¿por qué me fui también para atrás? Porque antes tenía preguntas sobre el periodo de la violencia Y la tesis también plantea un poco como en la década del 20 y del 30 Se va planteando esa relación amigo-enemigo Que en la década del 40 se vulnera Porque yo tengo que acabar con el enemigo Tengo que acabar con el contrario físicamente Pero la década del 20 y del 30 se relaciona amigo-enemigo Como plantea Smith-Sama en el plano de las ideas Y por eso la irrupción de estos grupos Y las tendencias de estos grupos Para conformarse como terceras fuerzas políticas Que pretendían, digamos, vulnerar el bipartidismo Quien va a abrir esa ventana de terceras fuerzas Realmente es Carlos R. Estrepo Carlos R. Estrepo con la reforma política de 1910 Y con su propio movimiento político El republicanismo Que es una alianza entre liberales y conservadores Es el que va a romper esa hegemonía del partidista Y más que todo la hegemonía conservadora Desde 1910 se empieza a gestar esto Y por eso pierden el poder en 1930 Bueno, uno de los aspectos que más preocupa a los historiadores Es el tipo de fuentes El enfoque conceptual con que se aborda el trabajo histórico Y el sitio que ocupa la construcción del quehacer historiográfico La historia política no es capaz de preocupación En nuestro caso se recorrió a la prensa Como medio de transmisor de imágenes Doctrinas, ideas, consignas, postulados y programas Que permitieron acercarse al imaginario De tendencias, movimientos y partidos Que hacían de la política su razón de ser Uno de los recursos de investigación Para analizar esa perspectiva Era de los imaginarios políticos Y los imaginarios pues en un campo mucho más grande ¿Cierto? ¿Qué son los imaginarios? Entonces hay una tendencia De la escuela francesa de los anales Que primero empezó con Marc Bloch Y con Fernand Boudet Progresó luego a la historia social Luego a la historia de las mentalidades Después a la historia de las ideas O antes a la historia de las ideas Y luego más a la perspectiva de la historia cultural Entonces estoy parado en la perspectiva de la historia cultural Muy desde la perspectiva de Peter Burke Muy desde Clifford Geertz De Roger Chartier Y con ellos le llego al mundo Como representación de Chartier Leyendo la historia cultural de Peter Burke Y leyendo un poco también de la microhistoria Me quedé ahí a esa definición De qué entender por los imaginarios Y la historia de las representaciones Toda la parte de los símbolos Los íconos Los colores Las banderas Los signos Los poemas Y todo el análisis de discurso Y el análisis herniótico Y también el análisis iconográfico Que hay detrás De todo eso Entonces uno de los recursos Fue la caricatura La caricatura política Como documento histórico Es una de las fuentes Que permiten acercarse Al estudio de los imaginarios De quienes identificaban Con una u otra ideología De alguien fue ese derecho a la izquierda Como lo sugiere Peter Burke Comillas Las caricaturas y las viñetas Han realizado una aportación fundamental Al debate político Desterrando la mistificación del poder Y fomentando la participación De la gente sencilla En los asuntos de Estado Entonces por ejemplo Los periódicos locales Como por ejemplo El obrero católico Aquí en Medellín Tenía una campaña anticomunista En la década del 30 Acuérdense que en 1933 Se conformó la acción católica Y de la acción católica Surgió las comunidades católicas Y de las juventudes católicas Y producto de la acción católica Se montó el periódico El obrero católico Un obrero con clara orientación Digamos De defender los postulados De la encíclica del 113 Y acercar la imagen de la iglesia A lo social Entonces por ejemplo El obrero católico Tenía en su cabezote En el periódico La imagen de la Sagrada Familia Pero no la Sagrada Familia Esa manera celestial Como se representa Sino San José Trabajando ahí En la carpintería La Virgen María Cosiéndole los pantalones Y el niño Jesús Pasándole los martillos Porque Los obreros comunistas Tenían como líder a Lenin Y los obreros católicos a San José Entonces en la manifestación Aquí por Robledo Y por Y por el parque de Río Salían los obreros De la acción católica Con Con estandartes de San José Y los otros salían Con estandartes de Lenin y más Y cuando se agarraban Se agarraban A cartelazos Con unos y otros Entonces no eran Imaginarios Entre Qué defendían Y qué no defendían Ahí fue donde yo me sentré Pero bueno Por eso Estos dibujos Consiguieron dichos objetos Mediante la presentación De temas controvertidos De una forma simple Concreta y memorable Entonces como la gente No sabía leer Era más fácil llegar A traer una de estas imágenes Entonces por ejemplo Diariamente O mensualmente O semanalmente Depende de la situación Del periódico Y depende de la orientación Política del periódico La gente se reunía A analizar la imagen La caricatura Y de ahí Analizar la situación Política del momento Y qué acciones Llevar Por eso Pueden ser utilizadas Con cierta garantía Para reconstruir Unas actitudes O mentalidades Políticas perdidas Así El dibujo Las tiras cómicas Y una caricatura Son instrumentos Que han permitido La expresión de ideas Postulados y premisas Por parte de diversas Corrientes políticas De derecha e izquierda A través de los medios De comunicación y presa Metodológicamente Se trabajó Como instrumento político De lucha ideológica Y crítica social Utilizado por partidos Y movimientos Para evitar La defensa De su ideario O para confrontar A sus adversarios Se propone Como ofente importante Para la investigación Pues vamos allá A propósito Del documento escrito Pues propio Del documento escrito Como ustedes saben La historia se hace Con documentos ¿Cierto? Pero ¿Cómo ir más allá Del documento? Entonces Los monumentos Por ejemplo Son parte De una fuente Importante De investigación En Colombia No hay mucha investigación Sobre monumentaria Histórica Los monumentos Dan cuenta Del lugar De memoria Por ejemplo Y los monumentos Dan cuenta Del lugar De construcción De identidad nacional Identidad de región ¿Cierto? Alrededor de los monumentos Si uno camina Por la playa En Medellín Se va dando cuenta Que es lo que se determinó Que era lo que se puede recordar Y que no Con los bustos Que hay allí De los personajes Que están allí Ubicados ¿Por qué no aparecen Otros bustos Por ejemplo? ¿Cierto? Entonces Otras preguntas Que yo me he hecho Alrededor del estudio Imaginar Es el tema La monumentaria Y pienso que por eso Es otra fuente Importante De investigación Para determinar Otro tipo De preguntas Los héroes Por ejemplo Los héroes De la independencia No existen En muchas regiones Porque en 1910 Se determinó Que para celebrar El primer centenario Había que Determinar La construcción De un ideario De nación Alrededor de Bolívar Entonces Eso desapareció Los héroes regionales Por eso Casi cae En todas las casas Públicas De los pueblos Hay un simón Bolívar No 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 Pude así En Antioquia ¿Cierto? En Antioquia No hay como Por ejemplo Son dos personajes Los símbolos Que terminaban La construcción De esa De esa Nomontaria Regional Por eso El parque De Río Tiene el nombre Pedro Justo De Río Aquellos que pensaron La región Y donde quedaba El poder económico Que es en Alcujarra Está el otro señor Que está ahí Que es Cisneros ¿Cierto? Entonces Esos son los dos íconos En Río Y Cisneros Y si ustedes Me preguntan O se preguntan Cuando se construyó El ferrocarril De Antioquia ¿Cómo le pusieron Al puerto En el Magdalena? El ferrocarril Llega hasta un puerto En el Magdalena ¿Cómo llama ese pueblo? Puerto de Río Puerto de Río Por el mismo señor De Río Que está en el parque Y el pueblo Que queda en Medellín Y Puerto de Río ¿Cómo se llama? Cisneros Cisneros El mismo señor Cisneros Que está en Alcujarra No hay más ¿Cierto? En la construcción De un liderazgo Paisa Porque José María Córdoba Quedó relegado A un Aeropuerto Que es en el Regional ¿Cierto? Y cuando se montan Los liderazgos En la República Lideral La construcción De memoria Que hacen Es alrededor De los liberales Y borran Todo el imaginario Conservador ¿Sí? Aquí es pergozoso Que hay una plaza O en un colegio Se le ponga La reina No hubies Todo se llama Alfonso López O un nombre De un expresidente Liberal O de izquierda Si no hay liberal Se llama Camilo Torres O se llama María Cano Es más Yo pensé Que la última Mega biblioteca Borotá Mojus Era por el nombre De un gran pensador O de un libre pensador No Se llama Virgilio Barca ¿Cierto? Entonces Los liberales Se encargaban De construir esa memoria Identidad alrededor De lo liberal Y lo de izquierda Y lo conservador No aparece Y por eso En Antioquia Uno ve Esos trazos De identidad Alrededor De estos señores Se acaban de nombrar Pero también De Robledo ¿Cierto? De Mariscal Robledo Camino por la playa Era el ejercicio Las mujeres Están borradas De cualquier Lugar De memoria Aunque recientemente Se construyó Una monumentaria A alrededor De 15 mujeres Por el lado De Del parque De los De los De los De los De los De los Pero bueno Esa es una Pregunta Que me estoy Haciendo Es un trabajo Que estoy Adelantando Sobre el tema Monumentaria Histórica Alrededor De ese tipo De cosas Bueno Sigamos acá Estos son los Comentarios Al Martin Preguntas Que me estoy Haciendo ¿Cierto? De cómo Se fueron Configurando Estos elementos De memoria Entonces la Caricatura Como fuente De investigación Tiene un carácter Muy particular Que se distingue De las demás Fuentes Ya que como Producto De la acción Humana Influye En los estados De ánimo Y además Por sus contenidos Revela Buena medida A los imaginarios Políticos Y partidistas En cada época El análisis De las caricaturas Cómo se hace Entonces hay muchos Autores Que han trabajado El tema Mi asesor de test Es que el profesor Darío Hacedo Carmona Él también Ha trabajado El tema De las caricaturas Entonces hay un historiador Del arte Que se llama Erwin Panosky Y él propone Tres niveles De interpretación De estas imágenes Un análisis Preiconográfico Que según el autor Permite la Identificación De formas puras Para establecer El continuo Natural Primario De las imágenes Entonces uno coge Cualquiera de esas imágenes Y entonces empieza a mirar Por ejemplo Miremos la primera Que está allá Donde está Stalin ¿Cierto? Pero uno no sabe Que es Stalin Uno dice Ah es un demonio Empieza a configurar Todos los elementos Que dice La imagen ¿Cierto? Entonces es un demonio Ensangrentado Está cogiendo el mundo Tiene patas de demonio Tiene una cola Bueno En el análisis Cipre de iconográfico Uno solamente Escribe Lo que dice La imagen En términos textuales Luego pasa A la iconográfica Este permite Identificar Imágenes Historias Que ya uno empieza En el análisis iconográfico De decir Ah no El Lenin Cuando estaba haciendo Las purgas En Rusia Cuando estaba persiguiendo A sus enemigos Incluyendo A uno de los más cercanos De él ¿Cierto? Que es Trotsky Que lo persiguen Hasta México Y lo matan en México Y entonces empieza A mirar Toda la interpretación Que hay allí A nivel de los símbolos ¿Cierto? ¿Por qué Satalizado Estar en ese momento? Bueno Y el análisis Psiconológico ¿Qué determina Significado Intrínseco Contenido Que deberá La relación De la obra De arte Con prácticas Polísticas Perdón Posturas ideológicas Y sistemas simbólicos Que supone Un nudo y una intuición Muy amplia Del contexto cultural En el que es producida La imagen Entonces En el análisis Iconológico Vamos a ver El contexto histórico Y cómo Está relacionado Con la situación Del momento Entonces Por ejemplo Esta es una de las fichas Que yo utilicé ¿Cierto? Esa es una caricatura De 1928 De De Pepe Gómez Pepe Gómez Era el hermano De Laureano Gómez Pepe Gómez Es un gran caricaturista De la época El 20 y el 30 Utilizaba Los condóminos ¿Cierto? El escudo nacional Ha sido siempre Uno de los focos De atención De las caricaturistas Dice El escudo Refinquista Rejifo Era ministro de guerra Al momento Rejifo Fue el que persiguió Con las famosas Leyes heroicas Al partido socialista Revolucional ¿Cierto? Rejifo Digamos Fue un ícono De la derecha En ese momento Muy importante Y por eso El caricaturista Critica como Digamos Su discurso Antidemocrático Entre comillas Antilibertades Pues está destruyendo El escudo nacional ¿Cierto? Como a Rejifo Le gustaban Los dados Del juego Entonces por eso Los dados Del juego Le gustaban Las peleas De gallos Y por supuesto El licor Entonces Vamos recreando Un poco La situación Del momento En la ficha Pues colocamos Todos los referentes ¿Cierto? El periódico El número de ficha La fecha Este periódico Es de la revista Fantoches Bueno Los titulares De las revistas También daban cuenta En la proyección Ideológica ¿Cierto? Yo revisé Más de 100 periódicos Regionales Locales De la circulación Diaria Mensual Semanal Algunos llamaban Derechas El derechista El izquierdoso Metralla Fuego Entonces ya Al principio Uno se llama Metralla Ya no sabe Que carácter explosivo De sus declaraciones Y su vinculación Combatiente Para entender Una ideología ¿Cierto? Se llama fuego Se llama el izquierdoso Entonces O los cítulos De los libros Por ejemplo El siglo Villegas Que eran líderes De los leopardos Es un libro De 1932 Que se llama No hay enemigos A la derecha ¿Cierto? O Y hemos cuadrado Hay otro libro Que se llama El comunismo Criollo El socialismo Criollo O hay otro libro Que se llama Muy emblemático Media vuelta A la derecha Y conversión De la izquierda ¿Cierto? O por qué Soy liberal O por qué Soy de izquierda Esos libros Testimoniales De los que militaban En ese momento Más o menos Recién Encontré Más o menos 35 40 textos ¿Cierto? De 1920 A 30 Entonces En la ficha Va mirando Toda la descripción Que a uno le interesa ¿Cierto? La parte iconográfica La parte iconológica La lectura Del texto A nivel Cineológico Y a nivel Semántico En nuestro caso Fundamental Proceder A establecer Las relaciones De las situaciones Y personajes Que participan De cada viñeta Con el ambiente Y el contexto Político Del momento Tanto para entender Cuál es el mensaje Que quiere transmitir El dibujante Como para detectar Elementos Constitutivos Del imaginario Político Ese es otro Es otro asunto ¿Cierto? Es que Determinar Quién era Dibujante Quién era El caricaturista Qué técnicas Manejaba Si manejaba Tinta sobre papel Lápiz sobre papel Si trabajaba grabado Si trabajaba grabado Con el muril Dónde se formó Como caricaturista Qué técnica Utilizaba Qué filiación Política Tenía De qué partido Era ¿Cierto? Porque el caricaturista Tiene una intencionalidad Y estaba acompañado De la editorial Del periódico Entonces por lo tanto Estaba cargado También de la intencionalidad Política Entonces hay que mirar Que cada uno De los trazos Cada una De las formaciones Y del dibujo Tienen una forma Y una visión De ver el mundo Y que lo que requiere Sativizar Que es lo que hay que Criticar La caricatura Nos permite Como seis puntos Siete puntos Teniendo en cuenta Lo que nos propone El profe Darío Acedero Primero Deformación O exageración De los datos De los personajes Segundo Los personajes Situaciones Lugares Y hechos Que figuran De los dibujos Son identificables Para el lector Coetáneo O sea Para el del momento O pueden ser Precisables Para el investigador Se inspiran Hechos De la actualidad Política Donéstica O internacional Cuarto Las historias Imágenes Metáforas Y alegorías Constituyen Síntesis Perdón O simplificaciones De una situación Acontecimiento Personario Dicen mucho En pocos trazos Y líneas Quinto Hay dislocación O trastocamiento De hechos O de cosas Dichas De responsabilidades Y de sentido Seis Tiene cualidades Humorísticas Y artísticas Lo que quiere decir Que utiliza El dominio De la técnica Del dibujo En particular El dibujo Para producir Risa O mofa Y siete Constituyen Armas De ataque O defensa Entonces Como le digo Construir elementos Identitarios De una Tendencia Ideológica Como era la izquierda Pero en relación Al otro Extremo La derecha Entonces Estamos construyendo Esas identidades Viendo como yo Percibo al otro Y viceversa Como entender La derecha Pero la construcción De esa identidad En grado Como percibo Al enemigo Y por eso Ahí me fundamenta El texto Roberto Obvio Que llama justamente así Derecha Y izquierda Razones De sus significados Políticos Entonces Obvio Que es muy genial En eso En ese libro Resume toda la distinción De derecha Y izquierda En dos conceptos En el concepto De igualdad Y en el concepto De libertad Los regímenes Totalitarios Y autoritarios Entre más Favorecen La igualdad Económica Más recortan Las libertades Y entre más Aumentan El tema De las libertades Más recortan El tema De las igualdades Económicas ¿Cierto? Y por eso Luego vimos Los totalitarismos Los de derecha Y izquierda ¿Cierto? Tanto los fascismos Como el comunismo Soviético ¿Cierto? Entre más favorecía El comunismo Soviético El discurso De la igualdad Más recortó El tema De las libertades Y por el lado Y por el lado contrario Lo mismo ¿Cierto? Entonces Bob dice El lenguaje de la libertad Y entonces dice Una extrema izquierda Un centro izquierda Que es una izquierda moderada Un centro derecha Y una izquierda Y una derecha extrema Él habla de cuatro Y habla de un tercero Y ese tercero Lo habla en dos perspectivas Un tercero incluyente Y un tercero incluido El tercero incluyente Es aquel Que es de centro Que no tiene nada de derecha Y no tiene nada de izquierda Y el tercero incluido Es que incluye elementos Tanto derecha Como izquierda Entonces Él ubica en el espectro político Seis tendencias Jugando con ese Seis tendencias Entonces yo Trate de ubicar en Colombia Como estos grupos Estos movimientos Estos partidos Encajaban O En un centro izquierda En un tercero incluyente En un tercero incluido O en un discurso De extrema izquierda O de extrema derecha Bueno Anicemos a continuación Algunas caricaturas De ese momento Bueno Entonces aquí tenemos Esta caricatura sin título Vemos un médico Revisando un enfermo ¿Cierto? Fíjense que el enfermo Dice en el Golo Partido Liberal En 1921 Se estaba discutiendo La ley de minorías La ley de minorías La base es muy importante Para que el Partido Liberal Luego logre llegar Al poder en 1930 La señora que lo cuida En la ley de minorías ¿Cierto? No, era gorda Rejusta Porque era la esperanza Que tenía el Partido Liberal Pero La alianza que tenía Con el PSO Con el Partido Socialista Obrero Ahí está Ese socialismo Que lo que está señalando El médico Es un apéndice Que debe cortar el partido Si quiere llegar al poder Por eso la leyenda dice Le dice la señora Doctor ¿Y a qué cree usted Doctor Que se debe el agotamiento Y la heredad del enfermo? El doctor contesta Pues yo opino Señora Que es el crecimiento Del apéndice O sea Las alianzas Que el liberalismo Tenía con el socialismo Que lo que tiene aquí Que lo tiene así Y que se muere Si no se le corta pronto En esta viñeta El creativista Pepe Gómez Quiere ilustrar La crisis del Partido Liberal Que ya hace En su lecho Enferno Afectado Por una fuerte Apéndice Dispersonificada Por el socialismo Que representa La enfermedad Del liberalismo El cual no tiene Otro camino Que prescindir Del mismo Cortando De raíz La relación Con dicho Movimiento político La persona Que asiste En el enfermo La ley De minorías Proyecto de ley Criticado Por el liberalismo Porque no ofrecía Garantías Para las minorías Antes de aliviarlo Se le daba Sus quebrantos Pues era Pero el remedio Que la enfermedad Aquí vemos otra El liberalismo Estaba plagado De diferencias Tendencias Ideológicas Cierto Hoy en día También Pero Esta se llama La integración Liberal Y la cabeza Cierto Porque hay muchas Tendencias ideológicas Alrededor del partido Entonces Por ejemplo Los recursos Iconográficos Que utiliza El caricaturista Miren El pie Izquierdo Donde dice Socialistas ¿Cómo está calzada? Una chancla Con una chancla Con una parada A pie Como muy Como muy pobre Cierto Mientras que El lado derecho Que es la bota Del republicanismo Cierto No es una chancla No es una parada Es una bota Cierto Por la trascendencia Que tenía el partido Republicano Pero los dos Eran la base Por eso los ponen el pie En la bota titulada La reintegración Liberal El caricaturista Rendón Bueno Ricardo Rendón Es uno de los Grandes maestros De la caricatura De aquí De aquí De Río Negro Cierto Hay muchos trabajos Sobre Ricardo Rendón Pero aún falta Todavía Trabajar más Más imágenes Y más Digamos Investigación histórica Con el asunto El primero que trabaja Ricardo Rendón Es Germán Colminares Germán Colminares Tiene un libro Que se llama así Ricardo Rendón Y la caricatura En Colombia Pero Germán Colminares Hizo la recopilación De caricaturas Haciendo un análisis De las imágenes Sin mirar más allá Toda la situación Que estaba viviendo También Beatriz Beatriz Se me da la apellida De la curadora Del Museo Nacional Ha sido una de las primeras En el estudio De las caricaturas En Colombia Y su vinculación Con el análisis histórico El caricaturista Rendón Muestra a los socialistas Con la pierna izquierda Calzada Con humildes Alpargatas Que indica la fragilidad A base De la unidad De los partidos Avanzados La pierna derecha Representa a los republicanos Y exhibe como símbolo Una bota Elegante Señal de aristocracia Estatuz social Y mayor fuerza política Con relación A los socialistas El tronco Que articula Socialistas Y republicanos Está significado Como comillas Crepagos Denominación Despectiva Asignada A las fuerzas Progresistas Las manos Y brazos Son las tendencias Del liberalismo Por un lado Los bloquistas Y por otro lado Los radicales No existe la cabeza Para representar Para representar La unidad Eso da cuenta De lo acéfalo De la unidad liberal Y la inconsistencia De una posible Reintegración O unidad De los liberales Pues cuestionan Los elementos Que en el campo ideológico Podrían articular Estas tendencias Al igual que Haga ese uso Del recurso De la ironía Pues el cuerpo Aludio No tiene quien piense Y oriente su accional Bueno Aquí tenemos otra ¿Cierto? Se llama Los padres de la paz ¿Cómo han vivido Nuestros dos partidos Históricos Desde que la paz Fue con nosotros? Desde ahí tenemos La que está acostada En su lecho Dice Doña Hegemonía Para representar La hegemonía conservadora ¿Cierto? Que estaba en el poder Durante más de 40 años Quien está tirado En el piso Es el partido liberal Flaco Escuálido ¿Cierto? Sin mayor acceso Al poder Acobijado Con la reforma electoral ¿Eso es la hegemonía? Miremos Quien la ilumina ¿Cierto? En la parte de arriba Está Núñez Que es el padre De la regeneración Y el periodo político En el cual Se fundamentaba Todo este discurso Y la luz Que ilumina La habitación En la escuelástica ¿Cierto? Por todo lo que representa Esa escuela Política Miremos Acá En esta imagen Duerven en la misma Habitación Conservadores y liberales Los primeros Lo hacen en una cama Fuerte y sólida Con el nombre De Doña Hegemonía Lo hacen juntos Con el suelo Sin cama Sin colchón En una estera Con el nombre Del partido liberal El conservatismo Dorme tranquilo Y el liberalismo Lo tranocha En su estado de ánimo Y la pretendida Reforma electoral Que buscaba el partido Orientada A conseguir mayores Garantías De las minorías Políticas El caricaturista Pepe Gómez Quiere destacar Quien tiene el poder De los dos partidos En la alusión En este caso El conservatismo Que ocupa todo el espacio De la liberación Marginando al liberalismo A un lado Dejándole pocas posibilidades De maniobra Política Mientras la hegemonía Se presenta robusta Y fortalecida El liberalismo Aflora menesteroso Y lácteo Frente al poder De la matrona Es evidente La nostalgia De la década del 20 Por la regeneración El cuadro De Rafael Núñez Que marca la habitación La luz que alumbra La hegemonía Proveniente De la escolástica El uniforme De guerra Y el arma Del costado Del cuarto La munición Base y soporte De la cama Al igual que el garrote Que está listo En la cama En señal De actitud de combate Muestra la forma Como se mantenía El conservatismo Y la manera Como definía Las relaciones Con sus adversarios Políticos Autoridad Orden Y tradición Las armas Y municiones Son una clara Mezana En el sentido De indicar Que en ellas Recibe su fortaleza Entonces Claro Pero no solamente No se queda En ese análisis Va mucho más allá Estoy descontextualizándolas Un poco Para mirar La caricatura Como fuente Aquí hay otra Haciendo alucinar Nocturno Comunista El texto dice Y se veían Los ladridos De los perros De la luna A la luna pálida Y el chirrido De las ranas Esta es de Ricardo Rendón En la viñeta Se presentan Tres personificaciones La luna Sonriente Que es el comunismo Los perros Que aullan Que es la policía La policía No puede Los perros Que aullan Y las ranas Que proban Que se capitaliza Me devuelvo Tres personificaciones La luna Sonriente El comunismo Los perros Que aullan La policía Las ranas Que aullan El capitalismo El grabado Hace alusión Al nocturno La policía No puede Atrapar O atajar El avance Del influjo Comunista Las ranas Ven con temor Como la oscuridad Comunista Va opacando El resplendor Del capital Hace el mismo Dar cuenta Que a unos La autoridad Y a otros Los burgueses Les llegó la noche Para contrarrestar La influencia Del comunismo En Colombia ¿Cierto? Entonces como ya Les cogió la tarde Como ya les cogió la noche Como ya llegó Llegaron esas ideas Y se quedaron Aquí está Ilustrado Como fue la transmisión De mando Entre Marco Fidel Suárez Y Migra Variadamente En 1926 ¿Cierto? Fíjense como Depende La imagen Depende El caricaturista Pues quiere transmitir Una cosa distinta Vamos a ver Dos caricaturistas Distintos Como Ilustraron Como se entregó El poder El 7 de agosto Entonces Marco Fidel Suárez Entregándole Migra Vidamente A Colombia Como una copa Como un trofeo En la parte de arriba Miren que Marco Fidel Lo identifica En el carril ¿Cierto? El carril Pace Y todo lo demás Y Perdón Y al otro lado A Miguel Abadía Méndez Los gustos que tenía Miguel Abadía Méndez Que es la casa La casa de patos Pues es un pato En la parte de abajo Y al otro le gustaban Los cabatos En esta imagen El caricaturista Pepe Gómez Quiere ilustrar La transición presidencial Entre Pedro Nero Espina Inmigra Y mi grabadía Méndez Al primero Lo identifica En los aspectos El carril Terreno Paisa Y su gusto Por los caballos Al segundo La escopeta Y su gusto Por la cacería De patos El trofeo Entregado es Colombia Que permanece Indiferente Frente al cambio De su propietario Lo que da cuenta De la imagen Que se tenía Sobre la hegemonía Conservadora Que no prometía Mayores cambios En la orientación Política En los destinos Del país En el recuadre Inferior El caricaturista Gómez Iloniza la transición Al sintetizarla Como el paso Del caballo Al pato Nada fuera De lo común Todo en orden Y en el marco De la mayor Cordialidad Y tranquilidad Es el espíritu Conservador Frente al cambio Pero El otro caricaturista Rendón No lo ve De esa manera Cierto Por el contrario Ironiza Esa entrega La casa De gobierno Allá al fondo Esta que se cae Colombia Colombia No sacó De Fique Que está Despedazándose Y los dos Con unas días Como muy pobres El texto dice No se arribe Miguela El burrito Le ayudará Lleva a la carga En esta otra imagen El caricaturista Quiere ilustrar La misma Transición presidencial Entre Ospina Y Abadía Méndez Con otra connotación Ospina Con apariencia De arriero Tiene la fortaleza De llevar En sus hombros La carga De la presidencia En un costal De Fique Que representa El mapa De Colombia En contraposición A Miguel Abadía Méndez Representado Por una pueblerina Incapaz De llevar El tamaño Y la responsabilidad Encargada Para lo cual Le ofrece Un burrito Que le ayudará A soportarla Cuya silla De montar En la llamada Comillas Cooperación Nombre que sea Alusión A la política Colaboracionista De algunos Liberales Bueno Esta es otra La dilución La del Partido Socialista Revolucionario María Cana La respuesta De la buenito Porrendón El nieto Pregunta ¿Es verdad Abuelito Que María Cana Es una gran oradora? El abuelo responde Seguramente Hijo Porque aquí Todas las mujeres Son oradoras Y entonces La ilumina De que las mujeres Están en la iglesia Rezando Orando ¿Cierto? Pero la parte Política Que jugaba María Cana En esta A propósito Sobre María Cana No hay un solo Trabajo de investigación Historiográfica No hay Un solo texto Sobre María Cana ¿Cierto? Los invito A los que le gustan Este tipo de cosas Y sobre todo El discurso De trabajar género Trabajar mujeres Pero haber Una investigación Sobre María Cana Seria Primorosa Que dé cuenta De todo Su trabajo político ¿No hay? ¿Cierto? En esta viñeta Se destaca La oratoria O retórica En las clases Y vías públicas Como una de las estrategias Para difundir ideas Y principios políticos De los líderes Más emblemáticos De la izquierda Como derecha En este caso El caricaturista Quiere enfatizar En la figura política María Cana Que sobresalía Por una doble condición Por un lado El hecho de ser mujer Y como tal Ganar un espacio Político nacional Y por otro lado El hecho de recalcar Perdón De recabar En las masas Con su capacidad De retórica política Hombro a hombro Con sus antagonistas No solo políticos Sino de género masculino El dibujante Se moja Del doble sentido De la expresión Comillas Oradora Para el común De las mujeres Asociada con el resto De las iglesias católicas Y no con el accionar político Que es lo que Pregunta el niño Bueno Esa es otra Muy interesante ¿Cierto? Acuérdense que En 1926 Cuando subió el PCR La bandera de lucha Del PCR Van a ser las reivindicaciones De los petroleros En Barranca Barranca no la estudié Porque Barranca Si hubiera estudiado Barranca En Barranca Tengo solo Para hacer una investigación Porque ahí se acentuó La primera economía En clave petrolera En Colombia La UNIF La estándar hoy ¿Cierto? Y Barranca Fue el epicentro De esa confrontación Digamos De una izquierda Contra el capitalismo En frente No estudié Barranca Porque me hubiese Desbordado En tiempo ¿Cierto? Entonces eran los tres sectores De la economía De momento Los petroleros La construcción De los ferrocarriles Y por eso El ferrocarril allá Y por supuesto Los bananos Las bananeras Representaban Por la jornada El ferrocarril ¿Cierto? Pero hubo mucho Movimiento guerrístico En 1927 En 1928 Fue tan fuerte Este movimiento Movimiento guerrístico En 1928 Que llevó a la masacre De las bananeras Entonces ya están representados Estos actores Pero ya el uberismo Que es este gigante Ya se dan cuenta Que no necesita Hacer alianzas Con el liberalismo Porque se dan cuenta Que tanto Tanto liberales Como conservadores Son un mismo Proyecto político Que tanto liberales Como conservadores Hacen parte De la derecha Y que Él como obrero No es de derecha Sino de izquierda Y por eso Las bombas Que tienen las manos Van contra los dos Partidos políticos Claro El partido conservador Que está en el poder Claro Los dos amantes Es el mismo nivel Pero el que está en el poder Tiene la comida ¿Cierto? Tiene el vino Tiene los perros gordos Que es el clientelismo ¿Cierto? Entonces que el partido liberal Tiene un hueso pelado No tiene nada Porque es minoría Y perros flacos No hay clientelismo No hay que alimentar ¿Cierto? De esa sola imagen Podemos hablar Y hablar Y decir Muchas cosas De que pasaban En el momento El sector obrero Reconocido Como la vanguardia De las luchas De los trabajadores Y artesanos Se asociaba Con el obrerismo De los banaleras Y los trabajadores Petroleros De Barranca Barmeno Tal como Las de la niñeca Aunque los dos partidos Liberal y conservador Están en la misma mesa Es evidente Que el partido del gobierno El conservador Es el que disfruta De las miedes del poder En contraste De esos adversarios Que tiene el plato Con un hueso pelado No obstante Ambas agrupaciones No adverten La grandeza De su enemigo común Que está dispuesto A atacarlos Con la misma intensidad Y agresividad política A cada uno de ellos Como lo demuestran Sus manos Que posee dos bombas Que apuntan A la cabeza de ellos De esta forma El caricaturista Gómez No va a entender El carácter revolucionario Del obrerismo Y del PCR ¿Cierto? Bueno Sigamos Bueno Son muchas Lo que pasa Y no sé el tiempo ¿Cómo vamos, profe? Yo creo que ya Ya estoy bien Me acaba el tiempo Aquí vemos Cómo eran Encarcelados Del PCR Miren El que está Ya en el carrito De prisiones Como decía hoy en día Una patrulla Era un carrito Tirado por caballos Pero un delincuente Un delincuente común Que cogieran robando O haciendo cosas Lo echaban entre El carrito de prisión Y lo llevaban a la cárcel Pero A los socialistas No le hacían eso Los amarraban De pies y manos Y los arrastraban Hasta llegar a las cárceles Para crear terror Y pánico Para que la gente No se metiera Dentro de esas Lógicas Y entre esos partidos ¿Cierto? No la voy a leer La interpretación Aquí vemos A Miguel Abadía Méndez Con el ministro de guerra Derrumbándola Por el comunismo ¿Cierto? Con las famosas Leyes heroicas Vemos como Miguel Abadía Méndez Y el ministro de guerra A la usanza Del Mussolini Con el traje Mussolini Fusilando simbólicamente A los líderes De la izquierda liberal Como Felipe Lleras Armando Lozano Y Luis López de Mesa Reguido va a ser El icono Y va a ser Muy estudiado Muy dibujado Perdón El nuevo héroe ¿Cierto? De la independencia De Colombia Es Arquipo A la usanza De Simón Bolívar Que nos va a liberar Del influjo comunista También Arquipo En su cabeza Es autente La odia el matillo Porque sus enemigos Son el comunismo En su corazón No tiene ser una bomba ¿Cierto? Cuando él le preguntaban ¿Y usted qué orientación Tiene? En política Yo soy redaccionario Soy de derecha Y no me avergüenzo Así lo decía Silvio Villegas Ellos conformaban Las primeras situaciones Nacionales patrióticas En los barrios Y en las calles Y pregonaban Que se podían armar ¿Cierto? Para defender la patria Del influjo comunista Si le falla el machete Tiene un revólver Si le falla el machete Y el revólver Tiene un puñal ¿Cierto? Y por supuesto Los dados Y la cerveza Y el trago Que era lo que le gustaba Aquí está Rejifo Rodeado de militares Lleno de armas Y el León Bolchevique Que son los comunistas Que empezó a encarcelar Pero fíjense El León ¿Qué tiene la boca El León? ¿Qué no tiene? Lengua Bueno, no tiene lengua ¿Qué más no tiene? Dientes Entonces Era más Digamos La paranoia que tenían Que los tres vergajos Que se dedicaban ahí A citar ciertas ideas ¿Cierto? Durante Veía que iban a poner bombas Atentados ¿Cierto? Aquí está Rejifo A la usanza de Napoleón Recomendándole A Al presidente Que Bala ¿Cierto? Bala frente al problema rojo Y Bala fue Por eso fue que Luego se dio la masacre Esta es muy ironizada Esta es muy famosa Donde está el presidente Abadía Méndez Y el coronel Cortés Que fue el que dio la orden De la masacre Y en ese fin de semana Mientras que se hacía La masacre En Ciénaga Abadía Méndez Estaba cazando patos En su finca En Girardón ¿Cierto? Entonces Cortés le dice Yo maté 100 Aquí están los Las bananeras Y la masacre Y entonces el presidente Le contesta Eso no es nada Yo maté 108 Los patos Que había cazado Ese fin de semana ¿Cierto? Por supuesto Hay una gran interpretación De eso en el texto Pero no me van a quedar Aquí está el pueblo Reclamándole a A Regifo El pueblo Solo pido justicia Estoy desarmado Y las bananeras atrás Cuando empezó todo el juicio Pero Regifo le contesta Usted está desarmado Pero yo no Y le dispara directo A la cabeza El disparo Si le falla el disparo Tiene un puñal En la otra mano Lo que se va cayendo Lo que se va cayendo Que es la tinta Y lo demás Es las leyes ¿Cierto? Que se las van saltando Bueno Pero no voy a caer Gaitán Gaitán en ese momento Hay una pieza de Gaitán Que llama La masacre En las bananeras En todo el debate Que hizo en el Congreso El debate penal Muy famoso Te lo recomiendo Para que lo lean Logra que con eso El ministro de guerra Tiene que renunciar Y dejar su cargo Y ser responsabilizado Políticamente Por la masacre Y por eso El ministro renuncia Ahí vemos Como la víctima Reclama justicia Y como Gaitán Coge a Regifo Como un guiñapo ¿Cierto? Como un señal de victoria No hay de gratuito Que lo cojan Señal de victoria Con la mano izquierda ¿Cierto? Porque era un poco Las reivindicaciones Del Partido Socialista Revolucionario Y juzgándolo Por sus acciones Con la mano derecha El Regifo Untado de sangre En sus manos ¿Cierto? En señal De perdedor Y como un muñeco Ya destruido Bueno Que se Regifo Que veía Todos los enemigos No podía dormir En las huengas La conspiración El bocheviquismo ¿Cierto? Armado con Con revólver Con machete Esto es uno de los Lopatos Pero los Lopatos Me ocupé mucho De manera particular ¿Cierto? En el Hay un capítulo De libro Aparte de la investigación Que se llama así Los Lopatos Y todo el tema De la derecha Aquí están Cómo atacan La portavoz En que los conservadores Están divididos En dos tendencias Los históricos Y los nacionalistas Entonces estos jóvenes Del 20 No querían estar Ni dentro de los históricos Ni dentro de los nacionalistas Querían renovar El partido De la izquierda ¿Cierto? Porque como está en la cámara Ya tiene un discurso Más de derecha Que de izquierda ¿Cierto? O el partido En las ideologías Entonces O la escolástica O el positivismo O el marxismo O el idealismo O el fascismo ¿Por dónde coger? El niño chiquito Lo mire En el partido Que él creó Y dice abajo Gaitán Virgen Santísima Que yo aparezco Porque le decía A usted Pero bueno Defina usted ¿Qué es? ¿Izquierda? ¿Es liberal? ¿Cierto? Aquí ya está Cuando Gaitán Cuando López Asume la presidencia Gaitán Tiene una camisa De escudo Del mirismo Que es rojo y negro Gaitán Pues a la usancia A los campesinos Mientras que El presidente López Ya en vestido El presidente En la carretera Política Una carretera estrecha Gaitán A la izquierda López A la derecha López Pregado A la montaña Gaitán Ya que se cae ¿Cierto? Y la caricatura Dicen En la carretera Política López Dice ¿Y ahora Por dónde sigue? Gaitán Contesta ¿Concede usted A su derecha Que yo sigo Por la izquierda? López Le contesta No Me déjame A la izquierda ¿Cierto? Bueno Ya para terminar Como les digo Hay mucho material ¿Cierto? Es una fuente Que en mi modo de ver Tiene un importante ¿Cierto? Para Anál